Música En el lindo predio del parque de la ciudad de Cutralcó y en esta cancha de serpe sintético Villamitre concretó esta tarde su último entrenamiento de cara a lo que será mañana el partido de 16 avos de final de Copa Argentina frente a San Martín de San Juan una práctica que estuvo bajo la atenta mirada de algunos hinchas que fueron llegando de la ciudad de Bahía Blanca los primeros que se animaron a venir tempranamente y alentar el equipo no solo en el partido un partido que por ahora no tiene una alineación confirmada para el tricolor el entrenador Carlos Mungo tiene 12 nombres en la cabeza para los 11 que van a ingresar ante el equipo de Forestelo Bueno Carlos, ¿cómo están? ¿Cómo están los chicos? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo fueron estas horas previas al partido? si ya se puede hacer una evaluación del sentimiento de ustedes los futbolistas el técnico a veces va sabiendo cómo están los jugadores de cada partido clave, histórico Buenas tardes, no, bien, bien, a ver, esperando el partido ya, estamos instalados en la ciudad ya hace dos días así que, bueno, haciendo los últimos retoques y tratando de llegar de la mejor manera posible al partido ¿Qué equipo vas a pararlo? ¿Tenés en mente? ¿Confirmado? ¿Se lo dijiste a los jugadores o todavía no? Sí, sí, más o menos lo tenemos Tavolieri Dawalder, Manchafico El Loro González Higit, Formigo Cosiarini, Torres, Cacerra y Guerrero y Tunesi Sabemos que vamos a enfrentar un gran equipo un equipo que dejó fuera de New South Boys un entrenador que trabaja bien conozco el ascenso de punta a punta y sé que que todos los equipos causan dificultades así que con total seriedad nosotros es importante para la institución así que trataremos de ganar el partido Hablaste de la seriedad y ¿cómo se afrontan estos partidos donde a veces hay un exceso de confianza pareciera de los equipos que vienen más arriba? No tiene que haber eso No creo que suceda eso en nosotros sucede donde estoy parado mis jugadores también para nosotros es una final para nosotros es algo importante para la institución y vuelvo a repetir Isamitri hizo un gran partido contra el New South Boys es de tomarlo como aliciente es tomarlo como una experiencia si queremos más allá que no somos New South Boys y saber que todos los partidos en Argentino A, Nacional B, Primera División más cuando es un solo partido pueden ser complicados así que lo primero que tenemos que hacer nosotros en la vida como cualquier otro trabajo no se subestima nada o sea todo lo contrario se valora el esfuerzo que se hace en Argentino A porque dirigí 5 años se entiende lo que es el Argentino A se entiende lo que es el Nacional B entiendo yo lo que es mi profesión para mí entonces mis jugadores van a jugar de la misma forma nos vamos a meter en uno de los lugares más íntimos que tiene Isamitri en realidad la utilería de Isamitri es la del Fortín pero acá está trasladada y tiene a quien la maneja habitualmente quien es Pippi Echeverría que está acá atrás mío y vamos a entrar a conocer un poquito de lo que es la cocina acá están los botines están las camisetas está lo que muchos hinchas quisieran ¿no? tener, tocar cuando ganan algún partido mirá la cantidad de botines que hay Pippi ¿cómo estás? ¿cuántos botines? bien, todo bien ¿cuántos botines hay acá más o menos? y acá hay 37 más otros 18 en bolsos y los altos 55 pares de botines o sea dos o tres botines por cada uno de los rodillas sí, sí, sí tres cada uno tres por lo menos dos tapones comunes o tapones mixtos y un par de tapones altos ¿hay alguno que pide algo en especial de los muchachos? no, no porque normalmente los botines son de ellos o traen ellos así que yo solamente se los limpio se los traigo se los acomodo y bueno para que estén la mejor manera posible para mañana a esta hora pasada a las 21.30 ¿me podés decir con qué camiseta juegan mañana? mañana jugamos con la camiseta azul todos de azul todos de azul la televisión así lo dispuso para que no se enoje nadie nos pidieron las camisetas que íbamos a jugar a San Martín, San Juan y a nosotros o sea que al hincha ya me hubiera gustado la tricolor seguramente pero bueno ellos dispusieron que San Martín va todo blanco nosotros todos de azul y no hay vuelta atrás ¿alguna por acá? ¿dónde estaría la azul? esta es la cocina del utilero acá donde Pippi Echeverría que es el primero y el último a irse del Fortín cuando armamos el vestuario de mañana y les ponemos una perchita no las tengo así ¿no? las tenés así a ver esta es la dos seguramente la usé Lolo González o Mancha ¿no? o Mancha Fico ojalá que la usen bien la usen bien